Bueno, vamos a llamar a un músico, músico fuera de serie, que fue fundador de los Bambán, hay mucha gente que no lo sabe, pero fue fundador de los Bambán, el señor José Luis Cortés el Tosco, para que haga lo que le dé la gana aquí arriba. Música Ganados, llegaremos pa' ganados, los caramelos ganados, no se lo nieguen ganados, se lo merecen. Música Ganados, a ella le gusta ganados, los caramelos ganados, no se lo nieguen ganados, se lo merecen. Música 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 de haber pertenecido a esta estelarísima orquesta dirigida por un señor que no pasará la historia si no se habla de Juan Formel en Cuba en la música popular cubana, no se habla de nadie Maestro, aplauso a Juanito Formel el caballo de Atila, muchas gracias aplauso a José Luis Cordel oye Sosa no quiere Baila conmigo si tú quieres Dale un pollo y un gallo Sosa no quiere Y para como yo para Sosa no quiere Baila conmigo si tú quieres Sosa no quiere Baila conmigo si tú quieres Sosa no quiere Sosa no quiere Baila conmigo si tú quieres Baila conmigo si tú quieres Fondere Esos Fondere Oye Fondere Fondere Osago Sosa no quiere Sosa no Sosa no quiere Sosa no quiere Maragón Y Maragón Con un bará Many Marito y Hacenontó Mayinos el Cabrón Y dale un barjón Y dale un barjón Ay Sosa Ay Sosa Ay Sosa Y se fue Vamos La 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Juya! ¡Aplausos, José Luis Cortés! ¡Mario Rivera!